A esta hora con heridas de consideración en el Hospital Universitario de Neiva se encuentra Liri Rodríguez, la paramédica que se encontraba en una ambulancia que se estrelló el día de ayer y posteriormente se incendió. El conductor del vehículo también presenta heridas. Las autoridades están investigando las causas de este accidente.